Si me haría, me quiero más y más y más Solo, solo me tienes, me agradezco y un día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Gracias por ver el video Y si me haría, me gustaría, me quiero más y más Ya lo sé, ya lo sé, te voy a olvidar Pero, como te olvido, cada día te quiero más y más y más Solo, solo me tienes, me agradezco y un día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me tienes, me agradezco y un día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me tienes, me agradezco y un día tú necesitas amor